Inmaculada, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Con este lema, María nos convoca a participar de su fiesta, del 29 de noviembre al 7 de diciembre, novena de la Virgen. ¡Los esperamos! Abrí el camino que nos lleve a su luz, tu amor nos guía, queremos ver a Jesús.